Completamente gratis, así es como puedes conseguir ahora este juego que regala Ubisoft Trials of the Blood Dragon en PC Un regalo para los jugadores que consigan superar su demo Admitirán hasta 15 faltas, la compañía Ubisoft ha anunciado y ha lanzado un reto a aquellos jugadores que sean capaces de superar la demostración de Trials of the Blood Dragon Que se lanzará el próximo día 22 de julio en Uplay y que ofrecerá una posibilidad de lograr el juego completo de forma gratuita en PC De este modo los usuarios que descarguen la demostración el próximo 22 de julio y consigan superar los retos de la misma con 15 faltas o menos Serán recompensados con el juego completo totalmente gratuito Además Ubisoft ha asegurado que habrá una competición mundial para saber quién es el jugador con menos faltas En Trials of the Blood Dragon los jugadores completarán 30 misiones y aparecerán en 7 mundos diferentes Utilizando una gran variedad de vehículos que desafían a la gravedad Armas y herramientas como bicicletas, mochilas, propulsoras, rifles de plasma, lanzadores de CD y ganchos de agarre para superar cualquier obstáculo El juego ofrece pruebas asíncronas, multijugador y una banda sonora compuesta por Power Glow Está disponible en Xbox One, Playstation 4 y PC